Y es que pese a la intervención en el sistema carcelario del país, los conflictos armados siguen ocurriendo desde lo interno de las cárceles llamadas de alta seguridad, como el suscitado en las últimas horas en el centro penal del Pozo en Llamas Santa Bárbara, en donde internos pertenecientes a maras y pandillas protagonizaron un enfrentamiento armado, lo que viene a reflejar la debilidad que siguen manteniendo las autoridades y el poder que imponen los reos. Y mandan los toros, como les dicen, los toros de la mar a los capos del narcotráfico, porque desgraciadamente aquí en nuestro país el dinero es el que manda, aquí por la plata baila el mono, como dicen. Entonces, muchos directores, no digo que todos, hacen lo que esta gente, lo que estos delincuentes les ordenan, ¿verdad? Porque claro, a cambio de un beneficio económico. Pero, y por eso los mismos internos se atreven a desafiar la autoridad, ¿verdad? Porque no hay autoridad moral.